¡Vamos! 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 A ver si ya no te entero con la gente, ¿no? ¡Vamos! ¡Pobrecillo! ¡Vamos! 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 Ah, bueno, dale, sí, sí. Que ellos van. Ah, va a ir. Los Ángeles no... ¡Gol! 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 Bueno, va a ir. ¡Gol! 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 Tú vas a aguantar un poco lavo. ¡Gol! El Andини... ¡Gol! Está pa' tarea. ¡Gol! ¡Gol! ¡Nosotros, ruega! ¡Gol! ¡Suscríbete! ¡Gol! ¡Gol! ¡Fuera! 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 ¡Fu ¡Gracias! 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 ¡Muy bien, muy bien! ¡Gracias! 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 ¡No, en el descanso! Ese con un café, si hay por aquí alguna máquina o algo ¿Ese con un café o alguna máquina? ¿Por aquí igual algo de café o algo? Hay un barrio, hay un barrio. Ahora iré a buscar tu barrio. ¡Gracias! 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 Creo que el camín son los colores pero que son iguales mates ¡Venga Marc! Luego se me lo preguntas la Aleix te lo preguntaré pero que son los colores pero que son iguales pero con diferente color ¡Venga Mar, va! 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 ¡Venga Mar! 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 ¡Bravo! 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 Pensaba que alguien los kilómetros así no serían tantos ¡Gracias! 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 ¡Venga! 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 ¡Venga, Aleix! ¡Venga, Aleix! ¡Venga, Aleix! ¡Venga, Aleix!